¡Para vos, que lo miras por TV! Vamos a escuchar el audio donde me dice, Sorete, pobre. Agarrémoslo de la mano para escuchar al 025. Ahí está, ahí está, por favor. Mirá cómo este nunca se pudo colgar de la hermana, que la hermana lo esconde y se cuelga de mí y me impresiona mi fama. Ponelo, mi amor. Me tiene lleno las pelotas. Es parte de la mediocridad de este país. Se considera diva y ídola de no sé qué mierda y es la verdad que es una mina homofóbica, machirula porque le dice vaginas a la mina que están al lado de panelistas. Es un papelón la mina, entonces que me venga a bardear a mí, ¿sabés qué? Chupame un huevo. Te contesto a fondo, no tengo nada que esconder. Ella sí, es una ex convicta, no es una diva porque es un Sorete de cabotaje, gana 3 pesos con 50 y mide un punto de rating. Entonces hay que sacarle la careta a la... Encima se cree que es la lengua karateka. Bueno, yo sé taekwondo. Lo que pasa es que tengo educación y nunca la uso hasta ahora, ¿entendés? Nada, miré las pelotas llenas. Replicalo, Lu. Replicalo. 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 No, no. Yo lo repliqué. ¿Cómo dormís? Espera, esperen. Todos vayan a sentarse. Vamos, vamos, vamos. O sea, vayan a sentarse. ¿Qué escucharon? ¿Vieron todo lo que dice? Le manda una cosa a ella para que le pida por favor que esto que él le dice entre ellas lo replique, o sea que lo viralice. Por lo tanto, Luciana me llama a mí y lo viraliza, lo viraliza, creo que lo dijo todo el mundo. Me hace gracia. Pero fíjate el nivel de ignorancia que después el cagón, encima sos cagón. Lo voy a hacer escuchar por mi teléfono porque a mí me lo pasan. Es vivo. Es vivo. Ahora, mi amor, así como el 5 o 6, que se acostumbró a estar en la sombra de la hermana. Como nadie lo registra y todos lo tienen como el vago, que eso no se lo puse yo, se lo puso la gente, en periodismo, quien sea. ¿Qué es lo que pasa, amor mío? Le dio resultado esto de colgarse de mí. Sí, sí. Entonces está feliz. Sí. Yo igual lo invité una vez al programa, no quiere venir. Yo te invito a tomar un té. Para mí todo esto es show, papi, show. La hora de la chichona. Show, pero tiene un problema con la guita el chabón, o le cuesta darla, o la hermana no le da, o realmente es un vago. Porque todo el tiempo dice que la hermana es millonario y yo soy pobre. O sea, el valor de las personas, yo no tengo precio, tengo valor, amor. Claro. Él dice que no se mete con nadie, por eso me dice, yo lo que esto te lo conté a vos. Yo te entendí que había que pasar. No se va a meter con nadie, vive colgado de mí. Repicalo es básico. Repicalo es repicalo. Había una charla antes que tenía que ver con las publicaciones. Se metió. Dice que quería que no había drama en las publicaciones, yo pensé que incluía lo que me estaba explicando. No, 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 pero vamos a ver. Repicalo es como decirlo, transmitirlo. Pero mirá lo que le dijo después, vení con el coso vos. Pasa que hoy... ¿Qué te dijo? Hoy un audio te contesta. Ah, no, cuando te digo con el coso... No, me muero. Cuando le... Lo que pasa es que sacó la barba. Cuando le digo con el coso no supo qué sacaba. Que tiene miedo. Esto, mirá, mirá el cagón este después de... Me voy a poner la copa. Primero, chicos, todo lo que le dijeron a la suyo decirle de otro sistema solar es un halago. Sí, sí. Obvio. ¿Por qué se la agarró conmigo? Porque le conviene. No me da impresión a mi fama. Ay, pata, no te pongas nerviosa. Ahora, ojo de loca, nunca se equivoca, ¿eh? Mirá, no, ¿sabés de dónde creo que viene esto, Tano, vos? A ver si se acuerda que el otro día... La chica trans, la chica trans, nuestra vagina trans, vagina que viene de vaginocracia, que es el empoderamiento, habría dicho de que vos vas a determinados lugares muy friendly y que te gusta hacer travesuras. Pero te gusta hacer travesuras, travesuras sin garpar. Entonces, encima de todo, sos miserable y avaro. Entonces no debe tener plata. Por eso tiene tanto quilombo con la pobreza. Pero no, si te querés divertir, pagá, pagá. Pagá. Poné billete. ¿Quiere, quién es? De Paquita, la del barrio. Ay, Paquita, la del barrio. No, Paquita, la del barrio es para machos más arriba. Es genial. A ver, a ver. Te está apoyando, ¿qué haces? Ya me voy a... ¿Qué haces? Hablame y no se escucha. Dejen de hablar, vayayna, cuayayna. Ni que la Jacobo viene a hablar. Mía con vos. Esperá, espera, espera. Escuchá lo que dice esta. Escuchame, vos mandaste... Escuchate, pata. Escuchame, vos mandaste el audio de la conversación mía con vos. Eso no era para mandar una conversación privada mía con vos, porque yo estaba re caliente, porque me están puteando. Yo no, este, de la nada me empiezan a putear porque, ah, diría que está fuera el sistema solar y me digo una salta de insultos que no tengo ganas de bancarme. Pero era una conversación nuestra. Lo que, lo que, lo que puede ser público son los tweets que yo hice, porque los hice. Pero, pero no el audio, por favor, ayúdame eso. Ahí lo tenés, al pelo tuyo. ¡Momento logístico! ¡Momento de apoyo! Me muero. Ah, bueno, yo tengo, de cualquier manera que ya lo contesté, pero, amores de mi vida, señores y señores, ¿quieren leer mis placas? Que contó, estaban haciéndome masajitos de espalda, lo cual me provoca casi orgasmo, mientras escribía estas placas. No me digas que le respondí. Please, play Sherman. ¡Anda! Menos mal que es educado. El 0,25 coeficiente del pajarito, me dice Sorete, que no gano un peso, que tengo un punto de rating, que gano centavos. Y usa Mystic Seed, bozal legal, cabotaje, lengua karateka, me lo puso el periodismo, Juan, me lo puso el periodismo, homofóbica, ja, Gay Solín, Playa Franca, hace 25 años, lo más inclusivo del país, am I. Ok, menos mal. No puede ser más mala. No, 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 esto no es de ahora. No, no, viene otra cosa antes. Está mezclado, Maurián. No, está mezclado, no me sirve. A ver, te voy a buscar. No me jodas, que la contestación fue fuerte. Siempre hacen lo mismo, mezclan todo. ¡Al pelo! ¡Ah! No se para que está contando algo que hay. Seguimos muy mal, dale. ¡Chismen! ¡Chismen! ¡Ah, que mandé! Yo quería que era de la otra vez, porque la otra vez puse la otra vez. Ah, perdón, perdón, Trujito. Como él hace tanto, este le agarró el bustito conmigo, yo se la devuelvo. Hoy se la freno, porque una de esas se come. Yo quiero que él se coma algo mío. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo qué cosa? Y si le mandamos el... Y si le mandamos el bozal, que se cuelgue de la hermana, mi amor, que es una diva. Colgate. Mira, ni tu hermana te muestra. Ya venía a tomar los calompetitos. Estoy en un museo estando viva, ja. Tal vez te molestó que mi vagina trans, tesoro adorado, pata, haya dicho que conoce a una amiga que lo conoce bien y que quiere hacer travesuras sin pagar. Encima de loca tapada, miserable. Reciclalo. ¿Cómo es que te dice a vos? Comunicáselo. Comunicáselo. Sí, replicáselo. Replicáselo. En vez de comunicáselo, eres tan tilingo, replicálo, que yo te digo, comunicáselo. A este. ¿Por qué te decía que me lo parces a mí, no? A ver qué decía yo. No, 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 no. Que lo diga. Que lo diga. Dígalo, que lo diga como prensa. Que mando un beso adelante. Ah, quería prensa. Él quería prensa para tener más acompañamiento cuando canta, más que no sea solamente el viento. Y lo invitamos a este descerebrado a que venga a darnos un recital donde por lo menos siete ballenas lo vamos a escuchar con tampones y tampones. Y yo tengo tampón ahora. Ay, no me... Bueno, con esto cerramos este tema y por más que quiera seguir mandando cosas que se reciclen, que lo comuniquen y que te digo, me digo, le dije para que lo pasen todos los programas de tele. La verdad, papito, que no me ocupo más, ni de tu hermana, ni de tu hermana después me invita y que yo no voy a ir porque como ahora no pagan, no voy más. Y ni de la señora Mirta Legrand, de las divas de este país yo no hablo porque yo soy mucho más que eso. Estoy en otro sistema solar de celebrity. Pues diva tiene olor a la salina porque este país no es Hollywood, es Hollywood. Acá hay pizza. Patricio, Patricia, Patricia. Ok. ¿Sabés que sos inclusiva? Amplia. Te vamos a llamar pata y te dedicamos el tema pata a pata. No das pato, escuchá, no das ganso, como le dicen los amigos al pachacantón. Y como te molestan las vallainas, te llamamos Pussy, que es una parecida vallaina pero más vulgar, Lanime, pata, y te dedicamos el pata a pata. ¡Esa! Con pata registrada, con dedicatoria. Ay, para pata, 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 para pata. Bueno, dicho todo está pavado, ahora sí me voy a vender yo, yo, yo. ¿Sabés quién está en Mar del Plata? ¿Quién? Ay, parece que está... No, yo no quiero hablar, que anuncien otras las que están en Mar del Plata. Bueno, hoy van a estar nada más y nada menos que la señora Mirta Legrán y la señora Susana Jiménez inaugurando un gran teatro. Un gran teatro, 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 un